Muy bien, vamos a seguir entonces en esta primera baila. Vamos a continuar con talento chileno, pero no de tiempo. Déjame esto, te lo voy a ver. Ya, vea. Este es lo tuyo, Felipe. Este es lo tuyo. ¡Electroboy! Amigos, ¡Electroboy! No sé dónde estarán. Sé que algunos privados de libertad. Otros ejercen la prostitución. ¡Electroboy! ¡Vuelvan a mí! ¡Electroboy! ¡Electroboy! ¡Eruto! ¡Será, traba la música! ¡Bien! ¡Felipe, bájate! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Felipe, bájate! ¡Felipe! Quisiera detenerme a mí! ¡Felipe, no puedo! Perdi contacto. Felipe, Felipe fuera. ¡Felipe, bájate! ¡Felipe, bájate! Gracias por ver el video. 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 Gracias.